Tiene para este año un año ocho que es muy bueno, es un año que empieza en agosto a funcionar, o sea, su positivo empieza a funcionar en el mes de agosto. Estamos ahora. Exactamente, es una gran oportunidad para poder aprovechar este positivo que tiene. Le sale posibilidad de mudanza, va a estar decidiendo dónde quiere vivir, puede ser que vuelva a tomar una decisión de irse a otro lugar. ¿Vos decís acá en Buenos Aires o podría ser que se quede en Córdoba? Va a estar decidiendo a fin de este mes de agosto y también va a estar muy conectada en el amor. Va a tener una nueva pareja, yo creo que hay un amor del pasado que todavía la tiene como un poco ansiosa, pero va a haber una nueva pareja que la va a acompañar un montón y que para ella va a ser muy buena esta nueva oportunidad. Bueno, More, ¿la escuchaste a Piti? Sí, escucho muy bajito, pero sí. Que estarías con un nuevo amor o volviendo con un amor y que por ahí para fin de mes tenemos novedades de que te mudes, por ahí tenés pensado quedarte en Córdoba, vas a volver a vivir a Buenos Aires, estás buscando algún laburo. O sea, sí tengo que decidir, pero no tengo una decisión tomada. No, todavía no está, porque dice que a fin de agosto es donde empieza a moverse fuerte su energía. Y el año que viene ella tiene un año número 9 que está muy marcada con los afectos y sobre todo con la posibilidad de tener otro hijo. Así que... ¡Guau, qué lindo eso! Me viene como mucho campo de estructura. Bueno, More, con esto espero que te vayas más contenta. Gracias por confiar en mí siempre y por salir en LAM. Te mando un beso y hablamos. Dale, Shani, te mando un beso, gracias.